La Feria del Oriente Colombiano 2024, realizada por la Cámara de Comercio de Duitama, contó con un balance positivo gracias a las más de 22.000 personas que asistieron y a los más de 140 empresarios y emprendedores que promocionaron y vendieron sus productos o servicios y compartieron experiencias con empresas de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Santander. Por tal motivo, Carlos Javier Molano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama, destaca los resultados obtenidos durante el evento. Bueno, con éxito cerramos esta decimacuarta versión de la Feria del Oriente Colombiano con unas grandes satisfacciones. Empresarios y emprendedores que salieron satisfechos por sus ventas directas y por los contactos que a mediano y largo plazo pueden concretarse en negocios efectivos. Se destacan ventas directas por más de 861 millones de pesos durante la feria. Por otra parte, Fabián Suárez, director de gestión empresarial de la Cámara de Comercio de Duitama, habla sobre las actividades culturales que se realizaron. Una agenda cultural con cerca de 680 artistas que nos acompañaron en los diferentes escenarios, con una programación cultural variada en música, en danza, en ritmos folclóricos colombianos, acentuando lo que es nuestra cultura tradicional boyacense y aportando también a la dinamización del... Para finalizar, el alcalde de Duitama, José Luis Borges, expresa su sentir al evidenciar el éxito de la feria y la invitación realizada por parte de la Cámara de Comercio. De juntar esfuerzo, nosotros hicimos un convenio con la Cámara de Comercio, estamos impactando creo que a 24 emprendedores desde la alcaldía y eso se siente muy hermoso porque hay gente que se va a enfocar en vender y lo que le quede le queda para ellos, o sea que es muy bello, así que gracias. Durante la Feria del Oriente Colombiano es de resaltar que participaron 142 empresarios, distribuidos de la siguiente manera, el 75% de Boyacá, el 16% de Santander y el 9% de Bogotá.